Música Mi nombre es Gonzalo Mota Carrera Yo comencé con la extensión en el año 2003 en un proyecto con cerdos En ese tiempo era alumno, comencé como alumno Bueno, posteriormente con el transcurso del proyecto de extensión Me fui dando cuenta que me interesaba lo que era la extensión Porque no lo conocía Y a partir de ahí conocí una cosa totalmente distinta A lo que era la facultad para mí y la profesión para mí Hoy en día ya terminé con la carrera Me recibí y sigo en contacto con la facultad y con extensión Con los proyectos que andan dando vuelta Porque realmente me di cuenta que es una parte de la carrera En la que uno es ajeno cuando comienza la facultad Porque no lo conoce, no sabe ni que existe siquiera Y comenzás o te enchufás con los proyectos por curiosidad Porque es un contacto que vos tenés con el exterior Que no tenés con la cursada Uno entra acá a cursar, teoría, teoría, teoría Y estos proyectos son como para que uno, o por lo menos yo Lo comencé a hacer para escaparme de la teoría y de la rutina Cuando fui me encontré con que me encantó, me gustó Y también me di cuenta que los profesores que están como lectores O acompañantes de los proyectos No son profesores que vos ves en la cursada, en la clase Es la persona que es realmente Por lo menos yo lo sentí como que esa sensación de profesión De profesor, de alumno, se rompe Es una cuestión de ida y vuelta y está bueno, está muy bueno Mi nombre es Gonzalo, Toti, vamos a decir como Toti Y actualmente en la extensión participo porque me quedé súper enganchado A partir de los proyectos Y junto con Guido salimos a visitar a productores de cerdo A pequeños productores de cerdo Y lo que hacemos es lo que haya que hacer